Ay, mira esa estrellita. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué bonito. Oigan, bueno, ¿qué van a querer cenar? Eh, hamburguesa? No. Eh, hot dogs? No. ¿Hamburguesa, hamburguesa? No, no. A ver, la niña está diciendo que una... ¡Felices! Estrellita, mi amor, mira lo que te traje. Un unicornio. Abueita Ida, me gustan mucho los unicornios. Son muy bonitos. Ah, bueno, si los amas mucho, te vamos a llenar un cuarto de unicornios. ¿Otra vez? Ese sueño. Mmm, qué rico huele. Machaca de sonora con huevitos revueltos y frijoles refritos. Además, te vas a chupar los dedos. Pues yo preparé un complicadísimo jugo de naranja. Hoy con ustedes me gané la lotería. Este desayuno me hace recordar a mi madre que en paz descanse. Ay, qué lástima que no pude conocer a la abuela. Cuando murió, tú habrás tenido unos cinco años. Yo caí en una gran depresión. Me hundí en un gran pozo. Tu mamá juntó conmigo. Pero después de un año nos dimos cuenta que teníamos que salir de adelante por ti. Y gracias a ti pudimos salir. Tú, mi amor, tú eres nuestra salvadora. Ay, qué bonito se escucha eso. Apúrate a desayunar para llevarte a la escuela porque hoy toca ir en la carcacha y espero que no te dé vergüenza. Pa, no es cierto. Tú sabes que las cosas materiales conmigo no van. A mí lo que me importa es el amor, el cariño, la unión, la familia. ¿Saben? De nuevo soñé que tenía otra familia. En donde una señora que yo siempre le digo abuelita a Hilda me regala un unicornio de peluche. En mis sueños siempre también hay dos personas. Una mujer y un hombre a las que les digo papá y mamá. Y estoy en un cuarto lleno, pero lleno de unicornios. Qué raro sueño, ¿no? ¿Por qué creen que está tan recurrente? No hagas caso, mi amor. Los sueños esos son sueños, cosas que nunca han pasado. A lo mejor en mi otra vida tuve otra familia, otros papás, y a una abuelita que me querían mucho. Así como ustedes me quieren. Yo sí creo en la reencarnación. Bueno, mi reina, apúrate a desayunar. ¿Qué pasa? ¿Se pusieron así por el sueño que les conté? ¿Qué pasa? Hija, creo que te estás olvidando de las invitaciones de tus 15 años para dárselas a tus amigos. Apúrate. Es cierto. Ay, voy por ellas. Felipe, ¿qué hacemos? Quedarnos callados. Todos son sueños. Ya las tengo, listas. Ay, pa, ¿te falta mucho? No, 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 mi amor, ya vámonos, ándale. Ay, no me lo acabe. Adiós, manita. Te quiero. Adiós, mi amor. ¡Vamos, pa! Gracias por traerme, pa. Nos vemos al ratito. Vengo por ti, mija. ¿Qué pasa? Nada, hija. ¿Por qué te estás escondiendo? No, 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 no. Me estoy escondiendo. Se me cayó esto, mira. Me agaché a recogerla. No la reconocieron. Ni Felipe, ni Olga, ni Hilda reconocieron a mi hija. Entra a la escuela. Ándale, ya. Ya, mija. Ya, ya, voy. Ya es tarde, ándale. Ok, bueno. Adiós, pa. Seguro eran ellos, Felipe. Pero por supuesto que eran ellos. Nos están pisando los talones. Nos tenemos que ir ya. ¿Y por qué la dejaste en la escuela? ¿Por qué no la trajiste a la casa? Bueno, pues, de hecho, la vieron y no la reconocieron. Luego, Estrella me empezó a hacer preguntas. No supe qué decirles. Me puse nervioso y pues ya me vine para acá. ¿Sabes qué? Haz las maletas. Yo voy por Estrella a la escuela. Nos vamos ahora mismo de aquí. Apúrate. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué me sacaste de la escuela? Tenemos una emergencia, mija. Ándale, vámonos. ¡Es él! ¡Es ella! ¡Ey! ¡Párate! ¡Es ella! ¡Es mi nieta! ¡Es mi nieta! Vamos a la delichón. Ellos nos tienen que dar información de dónde vive nuestra niña. ¿Por qué no me quieres decir quiénes eran estas personas, papá? Yo no era nadie. Nadie que yo conozca, hija, te lo juro. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué dijeron es él, es ella? No lo sé. No lo sé. De verdad no lo sé. ¿Por qué estás tan lleno de angustia, de miedo? Porque nos tenemos que ir ahora mismo a Monterrey. Por mi trabajo tengo que estar ahí a lo más pronto posible. No, 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 no. Esa sí que no. ¿Y mi hija está de 15 años? Yo ya invité a mis amigos. Y Orlando va a ser mi chambelán. Mi vida está aquí, papá. Yo no voy a ir a ningún lado. ¡Ya basta! Dígame la verdad. ¿De qué estamos huyendo? Son las ilusiones de nuestra hija. Son sus sueños. No podemos rompérselos así. ¿Entiende? Si quieres le prohibimos que vaya a la escuela. El fin de semana es su fiesta. Dejamos que la disfrute y al día siguiente nos vamos, Felipe. No va a pasar nada por unos días que sigamos aquí. ¿Tú quieres que nuestra hija sospeche más? Ya no es una niña. Se va a dar cuenta. Tenemos que aparentar que no está pasando nada. Si ella llega a sospechar, va a investigar. Y va a abrir la caja de Pandora. ¿Quieres que salgan los demonios del pasado? No. Está bien. Que tenga su fiesta de 15 años. Que no regrese a la escuela en estos días. Y nos vamos de aquí al día siguiente. Gracias. Silencio. ¿Qué pasa? ¿Por qué entranaste a mi fiesta? Hace muchos años un juez concedió tu guarda y custodia a estos señores que vienen conmigo. Son tus padres adoptivos y son los que tienen derecho a estar contigo. No les dao en los días. Pero no se va a dejar. No. 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 Gracias por ver el video.